No dejaré de amarte Ojos húmedos y heridos ¿Quién puede no enamorarse De tus besos justo a río Puñal de vida y muerte Te amaré como aún perdido Mi corazón no duerme Esta noche la más fría Canción de distancia y fuego Es tu azul melancolía No amarras en mi puerto Y se aleja tu sonrisa No habrá un adiós Ni habrá un final Aquí en mi corazón Sobre un campo de silencio He sembrado en tu partida Mis sueños y mi espera Se harán flor sobre esta herida Puedo exiliar mi sombra En la sombra de tu cuerpo Sangrarme en las horas quietas Y perderme en el misterio Los ojos de la noche Me devuelven tu recuerdo No dejaré de amarte Ojos húmedos y heridos No dejaré que naufragues En el mar de los olvidos Mis pobres ilusiones De volar en tu camino No habrá un adiós Ni habrá un final Aquí en mi corazón Sobre un campo de silencio He sembrado en tu partida Mis sueños y mi espera Se harán flor sobre esta herida No dejaré que me quede